Gracias por seguir con nosotros disfrutando de Generaciones Radio, estés donde estés, estés donde estés. En Santo Domingo, República Dominicana, son las cuatro de la tarde. Generaciones Radio presenta La Hora Joviar con Dani Pran y sus invitados por Generaciones Radio, estés donde estés. Bienvenidos a una entrega más de La Hora Jovial por Generaciones Radio. Sean todos bienvenidos a La Hora Jovial, el único programa que combina lo político y la farándula urbana. Ese es el único programa, es para todos los jóvenes, jóvenes, ancianos, todo es un contenido variado que todos pueden disfrutar. Y más en un día muy especial, el día de hoy, el Día Internacional de las Mujeres, las damas que nos concibieron. Muy hermoso este día, porque está de aniversario nuestra madre, la dama, todas las mujeres valiosas que tanto han aportado a nuestra sociedad. También es muy lamentable que los índices de violencia aumentan cada día más. Es que eso debemos, como país, hay que crear políticas para tratar de reducir y que haya menos violencia también a los hombres. Vamos a dejar de ser tan machistas y a darle un espacio a las mujeres para que sean más independientes. Más en nuestro país, que hemos avanzado. Este país, República Dominicana, ha avanzado en cuanto a lo que es las mujeres. De hecho, tenemos una vicepresidenta, que eso es un logro. Y muy pronto, posiblemente, no sé en cuántos años, podemos tener una presidenta mujer. También hemos visto que las mujeres se han destacado en muchos ámbitos, como son lo urbano, lo musical, las comunicaciones, la comunicadora. Wow, que son varias. También en la universidad. Las mujeres juegan un rol muy importante en nuestra sociedad. Nos sentimos agradecidos de haber nacido de una mujer. En este día, a todas las mujeres les deseo muchísimas felicidades. Hoy en este día tenemos un contenido variado. Vamos a hablar temas urbanos. Vamos a hablar de Chimbala. Vamos a hablar del acontecer político, de lo que está pasando. También vamos a hablar, tenemos otros temas, como el coronavirus, el dolor de cabeza. Lo que ahora, la epidemia que muchos países no saben qué hacer. Entonces, tenemos varios temas. También vamos a hablar de la protección y la prevención que tenemos que tener. También del caso que la señora que dice que tiene coronavirus en San Francisco de Macorís. Otros dicen que no. Entonces, no sabemos a quién creerle. Porque vemos una... La señora dio una rueda de prensa indicando que no. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos ahora, para seguir disfrutando, vamos a una pausa musical. Y volvemos en breve con La Hora Jovial por Generaciones Radio. Estés donde estés. Que bello es contigo amanecer, sentir que tú me quieres solo a mí. El despertar da tanta emoción, que lo que pienso el día anterior es en mañana. El despertar siempre que estoy viviendo junto a ti. Mi cama es un precioso jardín, lleno de luz cada amanecer. Por la sonrisa que me das cada mañana. Cada día que amaneces, en mis brazos lo que siento es que somos la pared aún más feliz. La dulzura que se escapa de tu boca tan ardiente es que quieres más amor del que te doy. Tiene todo lo que quieras, menos que el amor se muera. Porque siempre yo estaré muy junto a ti. Pasarán más de mil años, tristezas y de cien años. Y por siempre tendré un bello amanecer. Sí, nene. Cada día que amaneces, en mis brazos lo que siento es que somos la pared aún más feliz. La dulzura que se escapa de tu boca tan ardiente es que quieres más amor del que te doy. Y de todo lo que quieras, menos que el amor se muera. Porque siempre yo estaré muy junto a ti. Pasarán más de mil años, tristezas y de cien años. Y por siempre tendré un bello amanecer. Continuamos con la Hora Jovial por Generaciones Radio. Estés, donde estés, de 4 a 5 de la tarde. No, oye, busca www.generacionesradio.com También Facebook, YouTube, estamos en vivo. No puede buscar nuestras redes sociales, arroba danifran. Búscanos que estamos en vivo también en Instagram, danifran, en la Hora Jovial. No puede buscar nuestra diferente plataforma. Vamos con un tema. Alguien que, una persona que muchos menosprecian. Con el pequeño del dembow. ¿Cómo así el pequeño del dembow? Sí, estamos hablando precisamente de Chimbala. El pequeño del dembow. Chimbala, un joven que nació en un barrio de los cuaricanos de Villamella. Es un joven que, su ejemplo, como padre, como esposo. Que es sorprendente, señores. Tiene aproximadamente 12 años de casado. Un ejemplo para la sociedad. Sus canciones son unas canciones que tienen un contenido limpio. Entonces, hay veces que yo me he preguntado. Muchos queremos que los artistas urbanos den contenido de calidad limpio. Pero no lo apoyan. Chimbala, vamos a hacer un recorrido de su vida. Una de las canciones que le cambió su vida cuando inició fue Te me va a doblar. Desde ahí, Chimbala ha alcanzado el éxito hasta ahora. Hasta la chama que la tiró con Noriel. Vamos a la etapa de superación de Chimbala. Muchos dirían, como un joven, un joven de un barrio, ¿qué futuro tendría? Eso es lo que muchos dirían. Sí, pero vamos con Chimbala. En primer lugar, nació en los cuaricanos. Su padre se crió en lo que es Nueva York. Estuvo con su madre. En su etapa de superación, se mudó a lo que es los cuaricanos. De los cuaricanos se mudó a la Jacó Maclota. Chimbala sigue creciendo. Su música en el 2014 tuvo una baja. Pero no es tanto así, nos quedamos con Chimbala. Es un artista multifacético, productor. Le ha producido canciones al alfa. Fue el productor del alfa. Abulova, como arreglista, Abulova le ha arreglado la canción. Dale pipó, dale pipó. Ese ha sido arreglista de canciones. Luego, sigue, se vuelve nuevamente como artista. Chimbala, el que muchos dirían, como este joven. ¿Y cuál es el estilo de la música de él? Es un dembo, una mezcla. Él hace samba. También es una mezcla de lo que es bachata en su música. Que Chimbala es un artista multifacético. Si no vamos en la vida de productor, como le indiqué al alfa. Le ha producido canciones, temas al alfa aproximadamente durante un tres. Que, de hecho, eso llevó a que el alfa y él tuvieron una diferencia. Que, gracias a Dios, con el tiempo se está arreglando. También en arreglos de canciones le ha hecho a Meli Mel, a Moza en la Para, entre otros. Inició con un grupo, grupo plan cero, aunque eran cuatro. Que es algo muy importante, señores. Que, con lo que él inició, como le llamamos cuando estaba en Oya. Hoy en día son su grupo de trabajo. El pequeño del barrio, Chimbala. El pequeño del dembo. Vamos aquí. ¿Qué Chimbala ha hecho diferente a lo demás? ¿La función de sus temas o la base rítmica? ¿Qué Chimbala ha hecho diferente a lo demás? La fusión de sus temas. Pero, si Chimbala es un artista tan exitoso, ¿por qué no le prestan atención? Porque, en primer lugar, a la farándula urbana le gusta que la persona cometa, alma un escándalo. Chimbala no es una persona de mal escándalo. Entonces, al no gustar al mar escándalo, no está en la boca de nadie. Por eso, muchas personas menosprecian el talento. ¿Por qué no se ha posicionado en grande? Vamos, aquí la pregunta que muchos se harían. ¿Por qué Chimbala, si es un artista con una canción limpia? ¿Un artista que proyecta un buen futuro? ¿Por qué no se ha posicionado en grande? En primer lugar, mi recomendación. Chimbala necesita lo que es inversión en publicista. Si tú no tienes inversión en publicista, tienes que invertir como el alfa, por valga la redundancia, vamos a poner el alfa, que salió de lo normal de tocar en República Dominicana, como está haciendo Chimbala muy bien, y comenzó a contratar publicista. ¿Para qué? Publicista internacional, que esos son los que te posicionan en los premios y en otras actividades, los publicistas. Le falta inversión de publicista. En alguna ocasión, los medios hablan de los temas de doble moral, pero no lo apoyan, lo más difícil. Que muchos temas, muchas personas del arte, dicen, no porque este que tiene una canción doble moral, tiene esto, no vamos a apoyarlo. Apoyan a su persona, apoyan a las personas, porque Chimbala es una persona que con su música muy limpia, no lo apoyan. Otro que vemos, tiene que trabajar su música en PR. Señores, lo artista. La plataforma de la música urbana se llama Puerto Rico. Si un artista no traslada su música de República Dominicana a Puerto Rico y comienza a hacer colaboración, su música lamentablemente se queda en este entorno, se queda, vamos a decir, con muchas le llaman en el grajo, se queda en el entorno. Entonces, Chimbala necesita trabajar más su música a nivel de PR de Puerto Rico. Vemos una colaboración importante. Tiene dos con Farruko, Maniquí Rimis. Con Farruko tiene otra que está por salir. Tiene también, vemos una con Noriel, La Chama, la última que tiró. Es decir, cuando tú comienzas a trabajar tu plataforma con artista internacional, tu música se proyecta a otro nivel. Vemos un ejemplo, el alfa. El alfa salió del entorno dominicano, comenzó a hacer featuring con artistas de Puerto Rico, que son los que te posicionan. Lo vemos haciendo, de hecho, con colombianos. Vemos con Cardi B. Entonces, Chimbala necesitaría hacer lo que es Victory con artistas de PR, que son las plataformas para la música urbana. Otro, vamos a ver, ¿qué le hace falta al pequeño del dembow? Otro punto de vista que yo estoy, mi argumento que puedo decir, trabajar su música en Latinoamérica. Cuando tú trabajas tu música en Latinoamérica, países como Venezuela, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador, son países que tienen cultura de comprar álbum. Esos son países, al tener la cultura de comprar álbum, tu música se va proyectando. Muy bien, lo vemos en varias actividades en Chile, Argentina, Ecuador, etc. Está bien, pero hay algo que los artistas dominicanos no les gusta, porque en Chile o en Ecuador o en algunos otros países consiguen menos, menos dinero, no les gusta irse. Pero, señores, usted tiene que hacer una plataforma, comenzar a hacer una plataforma en países latinoamericanos, porque tu música no puede quedarse solamente en el entorno. Chimbala lo está haciendo muy bien, pero son los puntos que él debe enfocarse en trabajar más. Hay otro tema, hay otro punto que yo puedo analizar y puedo decir. Yo creo que Chimbala tiene que unirse, porque ahora mismo los artistas que tienen mayor proyección internacional, urbano, son el alfa, nene la amenaza, little child. Si se unen en un feature, una colaboración alfa, alfa Chimbala, alfa Chimbala, little child, alfa little child Chimbala, Chimbala, nene la amenaza. Son los artistas que más proyección tienen a nivel internacional. Si tú te pones, si se da esa colaboración y ellos comienzan a trabajar con ellos, la música dominicana va a salir más de ese entorno y los artistas se apoyan más. Un ejemplo, Puerto Rico. Cuando yo ven que un artista, en el género urbano de Puerto Rico, cuando yo ven que un artista está empezando, Mike Dauer, un ejemplo, ¿qué hace Yankee? Bueno, este joven está empezando, vamos a darle una mano. Lo ayuda a subir. Viene Farruko, pero este joven está subiendo, vamos a extenderle una mano. Lo ayuda también. ¿Por qué los dominicanos, que tienen una mayor proyección internacional, no lo hacen? Es la pregunta que yo siempre me he hecho. Entonces, una recomendación. Vamos a dejar la mezquindad y vamos a trabajar pro urbano, los artistas. Únanse, colaboren. Little Chat, Shimbala, Alfa, Nene Laminasa, que son los artistas con mayor proyección internacional. Es decir, que si tú inicias con esa persona, tu música tiene mayor probabilidad de estar a nivel internacional. Si vamos a hacer una comparación, una pequeña comparación de lo que hizo el Alfa, el Alfa dejó lo que es, como dije anteriormente, dejó de tocar aquí. Shimbala lo está haciendo muy bien, también está disminuyendo, porque el picó en discoteca no deja nada. Se está enfocando en colaborar internacionalmente. Está trasladando su música internacionalmente. Shimbala, mi recomendación sería, primero, necesita más inversión en publicista, un publicista internacional. Segundo, tiene que unirse más a los DJs, porque su música es fuera, pero también a nivel internacional tienes que unirse con DJ de Puerto Rico, DJ de Panamá, DJ de Chile, de América Latina. Porque no solo vale tocar Nueva York. No está bueno tocar, aunque es bien, tocar en España, muy bien. Pero tenemos que, la música urbana, el dembow ya está siendo exportable. Es decir, que tenemos que buscar otro mercado y hay que irse por esa zona. Ya América Latina es un mercado que hay que conquistarlo. Ustedes tienen Europa, España, Europa, mayormente en España, que hay gran cantidad de dominicanos, Nueva York, que tienen ese mercado que son de ustedes. Comiencen a irse a otro mercado. Segundo, colaborar. Colaborar, tratar de hacer victory, colaboración, aunque te digan los dominicanos, porque los fanáticos dominicanos son la cosa más increíble. Este es un lambón de los boricuas, lo que te van a decir. Literal, te lo dicen en los comentarios. Al Alfa le decían eso y más, pero, miren los resultados. Los resultados los estamos viendo. No importa que te digan que tú eres un lambón, que tú eres eso, no importa. Lo importante es tú proyectar tu música a un nivel que tú puedas decir, bueno, yo estoy establecido. Otro, unirse más. Tratar de unirse los dominicanos. Colaborar. Alfa. Nene, la amenaza, Little Chat. Vamos a unirnos. ¿Por qué? Porque si se unen, la música cambiaría el panorama y sería mejor. Porque, en definitiva, el ritmo de nosotros y el género urbano, mayormente el dembow, ustedes son los embajadores y deben unirse ¿para qué? Para que su música sea exportable. Vámonos a una pausa musical. Vamos, el tema de la chama, por favor, el tema de la chama de Chimbala, vamos a poner un pequeñito de este tema, de este tema de Chimbala y Noriel para que ustedes lo oigan. ¿Qué calidad musical hay en ese tema? La chama. La chama. Así mismo la chama. Oye, tiene una función de música, de bachata. Bachata, un ritmo de Antonio Santos, la música. Con Noriel, mire, excelente tema, con una calidad impresionante. Así es que debemos trabajar. Noriel, cuando escuchó el tema, de una vez dijo, bueno, yo me voy a unir al tema. ¿Por qué? Porque es de importancia. Eso es lo que este proyecta. Chimbala, Chimbala, crédito. Vámonos a una pausa musical, con soltero, algo de Chimbala. Volvemos en breve con la hora jovial por Generaciones Radio. Estés, donde estés. Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecida. Mi mamá me lo decía que cuando yo salía otro hombre tú metías. Lo metías. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Ay, vete. Me voy a poner malo, lo que tú me hiciste otra vez no me pasa. ¿Por qué? Ahora estoy soltero, 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 ahora estoy soltero, 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 ojalá que to' lo que tú consigas se te vuelva a na'. Se te vuelva a na', se te vuelva a na'. Que el hombre que tú te busque tenga cinco más, El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo él estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca, dijo el hermanito Que yo quiere el grande, él quiere el chiquito Y me puse moca, dijo el hermanito Que yo quiere el grande, él quiere el chiquito Yo no sabía que esto iba a ser tan malagradecida Mi mamá me lo decía Que cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metía, agarra tu trapo Cógelo muchacho y vete de la casa Y vete, mi guapo ni madre Por Generaciones Radio, estés donde estés Señores, hoy este domingo muy importante El Día Internacional de las Mujeres Recuerda escucharlo, buscan www.generacionesradio.com A ti, tú que me estés escuchando También en YouTube estamos como Generaciones Radio Porque es el único programa que combina lo urbano y lo político Y más en este día Hay un tema que, bueno Una tiranía que estamos viendo entre la política Muchos dicen que habrá reelección Otros dicen que no Yo hice una encuesta En Instagram Muchos me dijeron Si ustedes supieran Saben El 65% Votó que hay reelección Entonces la pregunta de muchos ¿Y por qué los políticos dicen que no? Vamos a la tendencia Primero El candidato presidencial Por el partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo Se ha quedado frisado En un por ciento En las encuestas Se ha quedado frisado En una baja En otra sube El candidato Del partido revolucionario moderno Luis Abinadel Vemos que está conquistando Está en 38 40 42 Hay otras encuestas Que le han dado un 52 Vemos el candidato Por la fuerza del pueblo Y por el partido Reformista social cristiano Leonel Fernández Reina Que tres veces fue Candidato a la presidencial Está en un 15 Un 20 Y si nos ponemos A contar A contabilizar Todos esos números Ninguno llegan Al 50 más 1 A excepción De Luis Abinadel Que hay otras encuestas Porque se ha armado La guerra de encuestas Que lo dan ganador Pero Vámonos aquí Algo que Al doctor Vamos a analizar Los tres candidatos Algo que le favoreció Al candidato Doctor Leonel Fernández Fue lo que Él venía hablando Del voto Automatizado Que él decía Que Es un error Inicial con esto Que él necesita Que se hagan Los votos 100% manual Muchos Comenzaron a decir Que pataleo La oposición Dijo que pataleo Pero a Leonel Fernández Le favoreció Porque si nos vemos En la encuesta Tenía Marcaba un 6 Un 8 Un 10% Y las encuestas Actualmente Marca un 15 Un 16 Es decir El candidato Doctor Leonel Fernández Está yendo En ascenso Pero eso no es Que garantiza Que él será El próximo presidente Está En las encuestas Va en ascenso Muy importante Otro punto Más Que le ha favorecido Al doctor Leonel Fernández Es cuando Él dice Que él no quiere Diálogo Con una entidad Del gobierno Porque él dice Que son representantes Le dio un punto A la juventud Que él dijo Que dice Bueno Vamos a poner A la juventud Que participen Del diálogo Las iglesias evangélicas Él es Pico Pala ¿Por qué? Porque son entidades Que necesitan votos Pero Cuando ponen En el diálogo Que se van Ponen a la juventud A participar Precisamente Somos pueblo Lo encargado De la manifestación Sin voy votos Pero ¿Cómo tú quieres Democracia Con una persona Sin votos Y votos Es Es un fiasco ¿Qué sucede? Luego de la declaración Del doctor Leonel Fernández Vamos aquí Que Vamos a otro lugar Los jóvenes Los jóvenes Comienzan A armar Un diálogo Y lo crean Y van los partidos De la oposición Y el planteamiento Que hicieron Fue de gran Importancia ¿Por qué? Porque ahí estamos Viendo Que la juventud Se está transformando Se está empoderando Le ha favorecido Al doctor Leonel Fernández Vámonos Con Luis Abinadel Porque digo Que es Marca la tendencia Que posiblemente Hay una Una segunda vuelta Luis Abinadel Candidato presidencial Por el partido Reformista Social Cristiano ¿Qué le favoreció? Uno La división Del PLD Cuando Luis Abinadel Dio su voto Que se unieron Los diputados Para elegir Al Radamés Camacho Nuevamente Usted sabe ¿Qué sucedió? Eso fue El punto De quiebra Que ahí El partido De la liberación Dominicana Se estaba Dividiendo Y Luis Abinadel Y Luis Abinadel La división Luis Abinadel Marcó Porque todo el mundo Se fue Marcó Comenzó a marcar 40% 39% Porque mucho El disgusto De muchos jóvenes Peledeísta Peledeísta Que apoyaban Al doctor Leónel Fernández Con lo que El doctor Palabra de Leónel Fernández Que le hicieron Fraude Que fue una De las causas De la división En la contienda Electoral Interna De los partidos Vemos que ¿Qué podemos ver? Luis Abinadel Le favoreció Eso Pero eso No le ha dicho Que Luis Abinadel Luis Abinadel Ha marcado Un 53% Un 53% Hay dos encuestas Que lo han dado Ganador Pero si nos vamos A los comentarios Porque uno mide La medición Que uno hace En los comentarios De Instagram Facebook Uno ve que Dice Pues ve acá Tú pones una encuesta Y te dice Hay una segunda vuelta Muchos te dicen sí Otros te dicen no Vámonos ahora Al candidato Eso es Luis Abinadel Concluimos con él Lo que le favoreció Vámonos al candidato Del partido De la liberación Dominicana Gonzalo Castillo Vemos Un candidato Nuevo Un joven Una excelente Obra Que hizo En el ministerio De obras públicas Excelente Pero Compitió Con Leonel Fernández Tres veces Presidente Ninguna vez Ha perdido ¿Qué sucede? Este joven Que Juega un vicio En esta elección Muchos dicen que Hubo fraude Pero vamos a Vemos a No ha marcado En ninguna De las posiciones Ha podido Marcar Un 34% Valga las encuestas Que manejan Los partidos Internamente Se han quedado Congelados En las encuestas Y si Marcamos Todos los resultados Ninguno Proyectan Ser candidatos En una primera En una primera Vuelta Entonces Joven Ahora viene Lo que El 15 De marzo Vendrían Lo que es Son las Municipales En esta Va a ser Más transparente No creen Que se pueden Almar Ya le di Mi análisis Y mi punto De vista Porque yo creo Que se va a Almar Una segunda Vuelta Pero vamos Ahora El 15 De marzo Ustedes tienen Un compromiso De votar Por lo que Es un Candidato Que no Te ofrezca Dinero No voten Por esa Persona Que te ofrezca Dinero Vota Por alguien Que si Hace un Bien Por tu País Y por tu Municipio Entonces Jesús En esta Elección No creas Que se va A armar El pleito Porque hay Muchos Observadores Y es una Elección Que no le Combinen A ningún Partido Quiere Almar Rebú A nadie Le conviene Eso Ve temprano Vota Manifiesta Tu derecho Al voto Vota Por el Candidato Que tu Veas Que tenga Una mejor Opción No el Que te Ofreció Y vota Por él Y tu Verás Que Tu Harás El cambio Porque Porque Necesitamos En nuestro País Una Un joven Un Anciano Una Mujer Un Hombre Que vote Con Conciencia No vote Porque te lo Compraron Vamos a manifestarlo Y votar Libremente Porque esta elección Sea una de las más Transparente Y vamos a darle Todo nuestro Apoyo A la junta Central Electoral Para que esta Contienda Se haga Esta contienda Electoral Se haga De la mayor Mayormente Transparente Porque es lo Que nos conviene Y como joven Tiene ese compromiso No vote por el Que te Bondeó El voto Vota Por el Que si Este Está ofreciendo Una Solución Un cambio A tu Municipio Vámonos A una Pausa Musical Volvemos En breve Con la Hora Jovial Por Generaciones Radio Recuerda Lo que te Digo Posiblemente Puede ser Que Daniel Hizo un Análisis Y te Estableció Porque puede ser Que haya Una segunda Vuelta Vámonos A una Pausa Musical Y Seguimos Nuevamente Vamos a Hablar De Los Urbanos Porque Este Es el Único Canal El Único Programa Que Combina Lo Urbano Y Lo Político Todos Los Jovenes Deben Seguir Vámonos A una Pausa Musical Y Volvemos En breve Ella vive Contigo Es tu amiga Es tu mujer Es tu esposa Y es tu amante Ella es toda Un cuerpo Fiel No le Causes Angustia No le Hagas Padecer Piensa Que En Algún Momento Tu Madre Pudo Ser Porque Es Número Y Me Dese Respeto Y A Ti Te Entregó La Pureza De Su Vientre Y Tienes Que Estar Pendiente De Los Detalles Tienes Llévala al cine Comprale Un ramo De flores Junto Con Ella La Comida La Cama Con Mucha Ternura Pero Con Mucha Dulzura Porque Ella merece Te gusta Que La Trates Así Acuérdate En el Tiempo Eran Novios La Llevabas A Toque La Invitabas A Comer La Sacabas A Bailar Tu Única Mujer Ahora No Puedes Cambiar Tu Forma De Ser Cada Rato La Llamabas Por Ella Preguntabas Muchas Veces Patidia Sin Motivo La Celabas Ahora No Puedes Cambiar Tu Forma De Ser Otro Díaz Que Diabo Sácalas Llévala Al cine Cóndale Un ramo En flores Váyase Junto Con Ella La Continuamos Con la Hora Jovial Por Generaciones Radio Estés Donde Estés Recuerda Búscalo www.generacionesradio.com No puedes Buscar Ahí estamos En vivo En vivo 24 7 Nuestras Redes Sociales Instagram Facebook Como Generaciones Radio YouTube Y también Nuestra Plataforma Instagram Arroba Dani Fran Facebook Dani Fran YouTube Generaciones Radio Y la Hora Jovial Vámonos Con las Mujeres A propósito Que hoy Es el Día Internacional De Las Mujeres Hay Una Pregunta Que yo Me He 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 La Mujer La Transformación Del Género Urbano Porque La Mujer Anteriormente A las Mujeres Se Veían Vámonos A unos Años Tres Años Atrás Se Veía Como Uno Un Objeto Sexual En Lo Que Es El Género Urbano Pero Usted Veía Una Mujer Usted Decía Como Hombre Tú no Cantabas Esta Canción Porque Se Identificaban Las Mujeres Si No Vamos Al Género Urbano Precisamente En República Dominicana Meli Mel La Mamá Del Rato Multifacética La Estaciona La Vimos Destacada Una Joven Que Podemos Decir Verdaderamente Es Una Líder Vámonos Meli Mel La Insuperable La Materialista Amara Esas Mujeres Muchos En Aquel Tiempo Escucharon La Canción Pero No Poco A Poco Decían Sí Pero Esas Canciones Son Para Mujeres Pero Hoy En Día Unos Años Posteriores Vemos Un 2018 2019 La Insuperable Meli Mel La Materialista Tuve Que En Dominicana Las Mujeres Han Tenido Un Papel Ponderante En Lo Que Son La Música Vámonos A Nivel Internacional Cardi Si Vemos A Cardi Una Rapera Que Ha Conquistado Varios Premios Internacionales Vámonos Nati Natacha Esa Dominicana Que Es Una Artista Que No Podemos Definirla Tanto Que Es Urbana Porque Canta Bachata Pop Completa Nati Natacha Es una De las Mujeres Más Completa Vemos Una Colaboración Que Hizo Nati Natacha Con Talía Éxito Impresionante Canción Vemos Nati Natacha También Con Romeo Santo Colaboración Nati Natacha La Vemos En Colaboración Con Otros Artistas Ozuna Vemos También A Cardi Con Ozuna Vamos A Carol 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 Que Es Una De Las Féminas En El Giro Urbano Que Una De La Más Sobresaliente Es decir Las Mujeres En Lo Que Es El Reggaeton Trap Han Tomado El Timón Porque Ahora Vemos Los Hombres Que Todos Quieren Colaborar Con Las Mujeres Porque Porque Están Brindando Calidad Y Ahora El Negocio Cambió Antes Podríamos Decir No Porque Como Una Mujer Se Se Verá Cantando No Yo Lo Que Quiero Estar Con Ella No Ahora Las Mujeres Están Tomando El Control El Dominio De Lo Que Es El Ritmo Y Es Algo Muy Importante Que La Mujer Estén Tomando El Dominio Porque No Hacía Falta Eso Hacía Falta A Nosotros Y Eso Lo Vemos Muy Bien También Otro Muy Ponderante La Mujer Que Podemos Ver En La Política Muy Destacada Margarita Cedeño De Fernández Vemos Farid Raful Entre Johnny Estrella Candidata Vice Alcaldesa Con Johnny Ventura Es 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 Las Mujeres Están Llevando El Control El Dominio Si No Vamos En La Comunicación Pamela Entre Pamela Sued Johnny Estrella Cine Vamos Anashla Entre Otras mujeres Que En El Arte Decimos No Las Mujeres Tienen Un Control Si No Vamos A La Universidad Las Mujeres Tienen El Control Señores Es Es decir Debemos Apoyar Más A Las Mujeres Y Las Mujeres Son Independientes Actualmente Vemos Que Una Mujer Ahora Puede Trabajar Como Nada Trabaja En Cual En Cualquier Área Que Es Muy Importante Hay Otro Tema Que No Quería Pasar Por Alto Y Es El Tema Del Alfa Señores Ganador En Los Premios Urbanos Vemos El Alfa Una Persona Con Amadurez Muy Bien Lo Vemos Excelente El Alfa Bad Bunny También Podemos Decir Si no Vamos A La Farándula Urbana Ese Álbum Sin Desperdicio Señores Yo Hago Lo Que Me Da La Gana Excelente Álbum Lo Invito A Que Lo Escuchen Bad Bunny Con El Álbum Por Siempre Se Se Ha Caracterizado Con Un Artista Que No Pueden Muy Versátil Anteriormente Yo hice Una Pregunta En Mi Instagram Dice Pregunté Que Le Hizo Falta Al 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 De Bad Bunny Un Dominicano Yo Puse Muchos Dijeron Que No Pero De hecho El mismo Bad Bunny Lo Reconocí Dijo Bueno Hace Falta Un Dominicano En El Álbum De Verdad Cuando Lo Creé Pero Ya Tenía El Tiempo Encima Pero Vemos Que En El Primer Album Del Por Siempre Incluyó Al Al Alfa Que Eso Le Dio Un Reto Al 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 También Nominación Lo Vemos Los Premios Hit Excelente Por El Alfa Esa Nominación Que Tiene Y Así Y así Es Importante Cuando Nuestros Artistas Siguen Y Están Caminando Por Un Sendero Bien En Nuestra Música Porque No Hace Falta Eso No Hace Falta A Nosotros Hay Un Tema Que Que Dije Anteriormente Yo Quería Tocar Y Es La Pandemia Es El Coronavirus Yo En La Cuenta De Laura Jovial Puse Algunas Recomendaciones Prevenciones Que Debemos Tener Señores No 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 Hay Que Alarmarse Vemos Que Ya Están Elevando A Cinco Los Casos Vemos Que Algo Que Me Llamó La Atención Que Yo Dije Pero Aquí No Hay Seguridad Aquí No Hay Control Porque Como Es Posible Que Una Persona La Tienen En Cuidado Porque Posiblemente Dios Positivo A Coronavirus Tiene Que Estar En Observación Y Dique Que Se Va A Su Casa Y Nadie Le Da El Apoyo ¿Cómo Es Posible Eso Esto Que Pasó En El Día De Ayer O Precisamente En Estos Días En El Día De Ayer Y La Noticia Que Hoy Sale A Reducir Que Una Mujer Y Un Niño Se Niegan La Familia A Darlo La Señora Se Fue A Su Casa Porque Ella Dice Que No Está Enferma Pero Vino De Italia Le Preguntaron Al Ministro De Salud Pública ¿Qué Sucedió? Dice Que No Que Vinieron Por Otro Por Otro Lugar Que No Fue Precisamente De Italia Y Eso Lleva A Pensar A La Persona Dice Pero No Se Están Llevando Los Niveles De Seguridad O Los Protocolos Bien O Están Poniendo También Ponen A La Persona Pensar Que Son Temas Que Lo Están Llevando Lo Están Politizando No No Podemos Decirle Eso Señores Tenemos Que Tener Cuidado Y Precaución Es Una Pandemia No Hay Un País Exento Que Pueda Quedarse Fuera Entonces Con La Protección Y La Prevención Necesaria Primera Recomendación Lávese La Mano Con Agua Y Jabón Sobre Todo Cuando Esté Visiblemente Sucia Y Use Desinfectante A base De Alcohol Cómpralo Su Manito Limpia Trate De Comprarla Para Que Vamos Evitar Que Eso Se Siga Propagando Es Un Virus Y A cualquiera Le Puede Dar Pero Hay Que Tomar La Medida De Prevención Otro Consejo Que Podemos Dar La Hora Días Comunes De Contagio Si Usted Tose Tosa Con El Hombro Otro Evite Las Multitudes Y Límites De Visitas A Espacios Cerrados Con Personas Es decir Ahí Están Los Conciertos Eventos Multitudinarios Vamos A Evitarlo Porque Es Fácil Para La Propagación Otro Consejo Que La Hora Jovial Te Puede Dar Evite El Apretón De Manos Y Otras Formas De Contacto Propagación Porque Inmediatamente Tú Tienes El Contacto Tú Vas A Hacer Así Pose Se Me Puede Pegar Otra Vez Mantengo Una Distancia De Al Menos Un Metro O Tres Pies De Cualquier Persona Que Presente Síntomas Respiratorio Tóreos Tox O Estornudo Son Los Consejos Que Te Podemos Dar De Manera De Prevención La Hora Jovial Y Algo Que Nos Lleva Esencial Que Si Salud Pública Una Persona Presenta Síntomas De Lo Que Es El Coronavirus No Que Ellos Digan Que No 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 Al menos En Los En El Que Estén La Base Aérea Pero En Los Hospitales Públicos De Las Provincias Si Alguien Llega Con Una Tos No Se Están Llevando Los Protocolos Adecuados Le Dan Un Turno Y Lo Ponen Y Lo Están Poniendo Con La Multitud Señores No Vemos La Persona Tampoco Con La Macarilla No Vemos La Persona Cubierta Como Establece La Organización De La Salud Mundial De La Salud Porque ¿Qué Está Pasando? Vemos Que Nuestro País Señores Es una Pandemia No Hay que Alarmarse Pero También Como País Debemos Tener Seguridad Y Protección ¿Por Qué? Porque Si No Tenemos Protección Puede Ser Que Eso Pueda Llegar A Otras Personas Y Puedan Contagiarse Más Personas ¿Cómo Es Posible Que Un Niño Posiblemente De Positivo Y La Familia Digan Que No Que No Lo Van Entregar Y Las Autoridades Quieran Negociar No Es Una Pandemia Es Un Virus Que Puede Propagarse Las Autoridades Son Autoridades Si Tienen Que Llevárselo Tienen Que Llevárselo Y Ponerlo En Cuarentena ¿Por Que? Porque La No Es Posible Que Porque Una Persona Tenga Presente Síntomas De Tos Y Porque Ellos Digan Que No Que No Van A Atender Se No Se Atienden Y Los Doctores Por Miedo Al Contagio Muchos Enfermeras No Le Dan La Debida Precaución La Debida Atención Yo Lo Invito A Muchos A Ir A Los Centros Regionales Una Persona Presenta Síntomas De Tos Cuál Es El Protocolo Que Hablan Tú Vas Al Aeropuerto Y Tú Dices Cuál Es El Protocolo Si Una Persona Viene Cuál Es El Protocolo Que Tienen Entonces Hay Unos Puntos Negros Que Estamos Viendo Que Al País Decimos No Está Llevando El Protocolo Adecuado Son Cinco Los Casos La Señora De San Francisco En Una Declaración En Circulación Nacional Dice Que Ella No Tenía Nada Que Ella Estaba En Su Casa Que Ella Dio Dirección Y Dio Todo Y Que Eso Es Mucha Mentira Y Otras Cosas Que Vemos Que Ella Está Diciendo Y Tú Dices Pero Y ¿Qué Lo Que Está Pasando? ¿A Quién Le Creo? Porque Porque El Ministro Dice Una Información El Centro Regional Dice Otra Información Y La Doña Dice Otra Información Entonces Eso Llega A Pensar ¿A Quién Le Creo? Señores Es Muy Lamentable Que Las Autoridades No Coordinen Las Información Tampoco Hay Algo Que Tener En Cuenta No Podemos Llevarnos De Rumores De Lo Que Están En Las Redes Sociales No Se Lleven De esos Rumores Que Muchos Ponen No Que Hay Un Caso Mentira Mucha Gente Para Crear Al Alma Hay Una Posibilidad Que Podemos Decir Como Estamos En Temporada De Calor Puede Hacer Que El Virus No Tenga Mayor Propagación Vamos En Nueva York Estad De Emergencia Lo Declararon Entre Otros Países Entonces Nuestro País Ya Como Son Cinco Casos Debe Declararse En Estado De Emergencia Y Deben Orientar A La Población Que Es El Virus Vimos En El Metro Personas Hasta Confunda Con Más Que Que Protección Van A Tener Entonces Tampoco Hay Que Alarmarse Use Su Manito Limpia Tenga Protección Los Consejos Que Le Dimos En La Obra Jovial Llévenlo Ténganlo Presente Personas Que Tengan Todos Cerca De Usted Evite Tener Contacto Con Ellos Personas Que Vengan Del Extranjero También A Los Taxistas A Otros Que Son Los Que Lo Transportan Evite El Contacto El Dominicano Es Una Persona El Dominicano Quiere Siempre Vivir Con Un Contacto Con Todo Esto Saludando No Hay Que Evitar Porque Es Una Pandemia Esto Es Un Virus Que Originado En China Puede Llegar A Cualquier País Y Se Está Llegando Casi A Todos Los Países Entonces Hay Que Evitar El Contacto Físico Con Personas Que Ustedes Vean Con Tos Entre Otras Ya Señores Muchísimas Gracias Por La Sintonía En El Día De Hoy Invitamos Al El Próximo Domingo Es Día De Lección Seguimos Y Sigan Continuando Con La Hora Jovial Es El Único Programa Oiga El Único Programa Que Usted Puede Combinar Los Temas Políticos Aquí Analizamos Temas Políticos Urbanos Hacemos Una Combinación Es El Único Programa Que No Tiene Límite De Data Porque Damos Unos Comentarios Unos Análisis Que Le Pueden Servir A Usted En Toda Base Entonces Siga Disfrutando De Generaciones Radio Sigan A Sus Amigos Invítelos Miren En Generaciones Radio Buslo www Generaciones Radio Punto Com También Nosotros Nuestras Redes Sociales La Hora Jovial También La Mía Personal Dani Fran Pueden Seguirnos Y Muchísimas Gracias Por Su Audiencia Lo Invitamos Como Cada Domingo Que Estén Con La Hora Jovial Por Generaciones Radio Estés Donde Estés Muchísimas Gracias Por La Sintonía En El Día De Hoy Nos Vemos Hasta El Próximo Domingo